Lleva más de cuatro meses así Llorando en su casa, pero el tiempo pasa Y ya decidió ponerle fin Esta noche vamos a salir Ella se puso bonita, va nuestra cita Cuando la fui a buscar Me dijo que necesita alguien que la haga olvidar Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano, luego nos besamos Y luego nos dejamos llevar Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano, luego nos besamos Y los dos nos dejamos llevar Eran las tres, veinticinco de la mañana La noche el alcohol conspirando con las ganas Lo teníamos todo, no faltaba nada Iba mejor de lo que imaginaba Chávez, de aquellos cuatro meses en una noche borre Yo fui la medicina que le quitó el estrés Le di lo que quería pa' olvidarse de él Ya ni se acuerda Chávez, de aquellos cuatro meses en una noche borre Yo fui la medicina que le quitó el estrés Le di lo que quería pa' olvidarse de él Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano, luego nos besamos Y luego nos dejamos llevar Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano, luego nos besamos Los dos nos dejamos llevar Ella se puso bonita Pa' nuestra cita Cuando la fui a buscar Me dijo que necesita Alguien que la haga olvidar Tanto, tanto me dejé llevar Que terminé besándole la boca En aquel bar si lo prefieres Bajo un poquito yo Bajo por todo tu cuerpo Ay, santo, santo, no puedo explicar lo que ella tiene Rompe el reloj y descarrila los trenes Luego repito que yo quiero todo su cuerpo Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano, luego nos besamos Y los dos nos dejamos llevar Por eso fuimos a bailar Y nos dejamos llevar Por eso fuimos a bailar Y terminamos en un bar Yo le agarré la mano, luego nos besamos Y los dos nos dejamos llevar